buenos días cómo están cómo amanecieron aquí lluvia otra vez ayer este ya ven lavamos los tapetes y todo y los pusimos en arriba de la camioneta de josé del trabajo porque tiene racas para que se tuvieran ahí se secaran y lo bueno que le dije métela ahí y me dijo no la voy a sacar ahorita y porque fue un mandado dijo la voy a sacar ahorita ver dónde la metió y ahí están los tapetes todavía porque antes que llovió y donde la saca se vuelven a mojar lo bueno que no la sacó porque dijo lo voy a sacar para que le dé el solecito y le digo pero si está nublado aquí ya sale el sol dice como a las 4 digo mejor deja que salga el sol dijo no pero para que les dé el aire y se sequen le digo no y déjala bueno ya ya fue un mandado y no la sacó y vean llovió lo bueno qué traes princesa voy a hacer a los niños un chocomil un chocomilito ya le echo toda la leche chocomil le voy a poner banana voy a poner dos para que salga más bueno y Mañana hay leche. Se retiran. Le escucho a comer. Dos cucharaditas. Vamos a comer. Lo endulzo con la miel. Un poquito para que le dé buen sabor. Y ya lo voy a colar. Lo llevo a no colar, a moler. Que se siente bien. Ya se soltó el agua. Bárbara. Una Josecito comiendo. Y ya desayunó. Ni modo. Otro día en la casa. Ahorita voy a poner unos frijolitos. Y ahorita que venga José va a traer unos. ¿Viste? A ver si los hago en Chile o en la mexicana. Bueno, ya limpié el frijol. Pero vean. Cuando José va a la tienda. Bueno, trajo la carne que le encargué. Limones. Trajo el queso. La leche. Y trajo doritos. Para ponerles pepino. Cueritos. Y luego trajo chepos. Y luego trajo tamales. O sea que me trae. Y qué bárbaro. Y ya puse el agua aquí para. Poner a cocer los frijolitos. Pues sí. Voy a comer esto. Voy a hacer un chilito. Para ahorita hacer la carne en Chile. José anda partiendo. Pepino. Se va a hacer un durito. Un durito con. Pepinino. Vamos a cocer los frijolucos. Vamos a cocer los frijolucos. A ver. Ay papá. Cae mucho, mucho ya. Dios mío. Ha, 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 ha. Gracias. Y. ¿Vamos a hacer un poquito de potato, ¿eh? Ah, ya. Ya. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Háganle ya a la casa del café A ver, entrale pues Vamos a ver, vamos a ver El punto bueno Te me hizo agua la saliva Bueno Tú no quieres Bueno, ahorita me das de aquí Olen la mordida, mira ahí Ven Ahhhh Mmm Mmm Música Música ¿Qué pasa? 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 ¿Listos? 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 ¿Sigue Angie o yo? ¿Tú? No, espérate, Tatis. Mamá y luego Peque, luego tú, luego yo, luego mamá y luego Peque. ¿Y por qué la última? Porque tú eres la más fácil. A ver. Ay, ahora no traigo mis uñotas. ¿Qué pasa? ¡No, espérate. Me, me parece la más fácil. Bueno, me parece que tú, ya no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!